Música Epa, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, listo vierte a los tiempos. Qué alegría verte. He tenido para verte, mucho tiempo esperando esta entrevista. Sí, mira. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Entrenando? Sí, sí, un poquito. ¿Te levantas muy temprano para entrenar o a qué horas te despiertas generalmente? Un poco, tipo seis, diría yo. Sí, ajá. Vamos a que entrenemos un poquito. ¿Qué te parece este estadio? Es una maravilla, ¿no? Es hermoso. Sí. Sí, es hermoso. Oye, ¿y este es el mejor estadio en el que has jugado o cuál es el estadio donde te has visto bien, así, con ganas de jugar? Creo que el mejor estadio en el que he jugado es en Brasil. ¿Brasil? Ajá. ¿Cuál? Se me fue el nombre. Creo que es el estadio de Sao Paulo. Ah, ya. Es lindo este estadio, ¿no? Precioso este estadio. Sí, es hermoso. Y cuando, en el estadio en que mejor has jugado, que has jugado un gran partido, ¿cuál es? ¿Por el partido? Sí, sí, sí. En Canadá, en Toronto, sí. Ah, sí. ¿Y cuál fue tu partido? Jugábamos contra Costa Rica y ganamos. Y ganamos. ¿Y estabas jugando de titular también? Sí, sí, ganamos 2-0. ¿No te hicieron goles? No. Yo te voy a hacer un gol, en cambio. Ah, bueno, veamos, veamos. Veamos, veamos. Yo le quiero hacer un gol a Andrea, sería un lujo para mí hacer un gol. Yo te boquilleo, ¿verdad? ¿Ah? Yo te boquilleo, sí. Pero es muy típico de los jugadores, ¿no? Claro. Es muy mental en los penales. Ya, a ver, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo la prueba, hagámoslo la prueba. Bueno, yo no he jugado hace mucho tiempo, y entonces... Que se te haga pequeño el arco. Sí, se me hace pequeño ahorita, sí. ¿Si te lo topo o qué? No sé. ¿Y si te lo hago, qué pasa? Acá me lo vas a mandar. ¿Dónde? Si eres derecho, acá me lo vas a mandar. A ver, yo soy derecho. Derecho. Ya, muy bien, vamos. Vas, ahí va. Acá me lo vas a... Vamos a repetir, vamos a repetir una toma. Eh, yo no... ¿Tres? Pero que tiene que salir esta, ¿no? Ya verás. Todas, todas. Este se lo vuelve a jalar, este se lo vuelve a jalar. Ya, muy bien, vamos ahí. En el mismo lado me lo va a patear. Ok, ok. Al mismo lado me lo va a patear, acá. Gol. Le salió, le salió. ¿Ves? Vamos, la última. Ya, esta sí es quien gana. De tres, uno a uno estamos. Vamos a meter un poco de miedo aquí, a ver. Ahí, dale, dale, dale. Que se le haga pequeño el arco. Pero eso es terrible, ¿no? A ver. Vamos ahí. Se paró recto. Ya me está mirando a este lado. Si la cambias, lo bota. ¿Lo bota? Lo bota. Lo bota. Véjate. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí vamos a ir a conversar un poquito adentro. Vamos a conversar porque Andrea tiene muchas cosas que decir. No sé, secretos de tu vida, tu vida profesional, tu vida familiar. Así que... Muchas cosas que decir. Sí, poquito adentro porque habíamos entrenado para jugar este partidito chiquitico, pero ahora vamos a conversar, ¿ya? Nos quedamos con el equipo aquí en el estadio. ¿Y tú tienes que entrenar después? Sí. ¿Cuántas horas entrenas? Hoy solo una. Solo una. Hoy solo una. Perfecto. Bueno, vamos. Vamos para allá. Bueno, ya hemos venido de la cancha del Independiente. Estamos aquí en la sede. Hemos conversado. Hemos practicado un poco de fútbol con Andrea. Qué gusto tenerte, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Es un placer estar aquí. Una de las preguntas que me gusta hacer es, ¿qué quería ser de grande Andrea Vera? Uy, ¿qué te digo? Un montón de cosas. Bueno, pero desde el principio siempre le tuve mucho amor al fútbol. Entonces, simplemente me dejé llevar por su corriente. ¿Y te imaginabas futbolista cuando tenías entre 6, 8 años, cuando uno empieza a ver el mundo ya de otra manera? Sí, yo creo que en cierto sentido sí, a pesar de que no, es que teníamos referentes en ese sentido, pero de alguna u otra manera sabía que tal vez terminaría jugando fútbol. Sí. ¿Y cuál fue la primera vez que conscientemente jugaste fútbol? Cuando estaba en el colegio y empecé a entrenar con la Universidad de San Francisco. Ah. Ahí ya supe que... ¿Y o sea, cuando eras niña no habías jugado fútbol? Sí, sí jugaba, pero jugaba más con mis amigos, trataba de meterme en el campeonato de los hombres, pero no siempre me dejaban. No te dejaban. Claro, antes era un poco difícil. ¿Y jugabas no de arquera, precisamente? No, de jugadora en el campo. Después vamos a hablar por qué te hiciste arquera, pero en ese momento de tu infancia, de digamos llegando a la adolescencia, ¿a quién veías como la persona que te podía guiar en la vida? No en el fútbol, en la vida. ¿En la vida? No sé, yo diría que mi mamá. Ya. Mi mamá. Y tal vez en cuanto a fútbol, a mí me gustan mucho los jugadores que hacen cosas fuera de la cancha también. ¿Como quién? Me gusta mucho Bufón. Ah, el arquero. Andrea Pirlo. Además, Bufón hasta los 40 y pico de años estuvo en la selección, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es tu referente como jugador de fútbol? Sí, sí, yo diría que sí. ¿Has podido hablar con él alguna vez? No. No. Andrea Pirlo tuve el gusto de conocer. Ah, ¿qué conversaron ahí? Pues en realidad fue pura coincidencia. Estábamos en la federación allá en Italia y él se sentó a tomar un café donde yo estaba al lado y él se acercó a mí, me dijo, ay, un placer. ¿Ya te conocía? No, 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 solo simplemente me saludó, normal. Ah, o te estaba coqueteando. No, 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 es un caballero. Ah, qué bueno. Sí. A ver, pero volvamos a tu vida. En esos momentos de la vida que uno toma decisiones, ¿cuál era la mayor limitación que tenías para decidir tu futuro? Económica, social, geográfica, ¿cuál era la limitación? Las tres. Yo creo que tal vez si hubieses tenido esos objetivos en otro país más, tal vez desarrollado con menos estructuras, no seríamos tan limitadas en cuanto a nuestro futuro. Fue un verdadero, no obstáculo, es un reto bastante grande aceptar e irme en contra de un montón de cosas para poder seguir haciendo lo que amo. Claro, pero ser futbolista además en la época cuando eras niña no era como una de las cosas más admiradas en ese momento de las mujeres, ¿verdad? No, no, para nada. Y siendo así, ¿qué querías, qué podías hacer entonces en ese momento? Pues me gustaba mucho la arquitectura, el diseño, tal vez bueno por mi papá, pero siempre me interesó bastante el cuerpo humano, su fisiología, la anatomía, los deportistas, cómo funciona, eso me llamaba bastante la atención. Y con tus familiares, parientes, hermanos, primos, ¿cómo era la relación? ¿Eras peliona con ellos o no? Sí, 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 eso toda la vida mis compañeras tal vez se van a reír cuando ven esto. ¿Por qué? ¿Cuál será la negra más trascendente que tienes o la que te refieren siempre? No sé, yo era muy rebelde por decirlo así, tal vez por ejemplo en los colegios, en la primaria no podía, las mujeres era gimnasia, gimnasia rítmica y los hombres a deportes de contacto, fútbol, básquetbol y tal vez un poco y yo me fugaba o me encerraba en el baño. ¿Y tu relación con tus padres, cómo era? ¿Amena, cordial o eras inquieta y te castigaban, te reprendían o no? Sí, a veces, pero en realidad siempre tuve una buena relación, aceptaba mucho, me daba mucho espacio en cuanto al deporte, al fútbol. ¿Y te recuerdas qué es lo más que te entretenía en esa época de niñez, antes de entrar a la adolescencia, la televisión, los juegos, libros, qué? El fútbol. ¿Siempre el fútbol? Sí, 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 o sea, yo tenía... ¿Y veías muchos partidos? No, no mucho, en realidad solo era pelota, ir a buscar a los amigos, que te timbren en ese momento, no era de teléfonos, sal a jugar, sí, el fútbol, totalmente. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer mundial que recuerdas así muy profundamente, el mundial de fútbol? Cuando clasificamos al mundial. ¿En el 2002? Sí. ¿Te acuerdas de ese gol? Sí, claro que sí, pues estábamos con mi familia, amigos, salimos a las calles y... Tenías nueve años en ese momento, claro. Ajá, y eso en Ecuador fue una locura. ¿Dónde viste ese partido? En Quito. ¿En dónde? ¿En tu casa? Sí. No, estábamos por el Pinar Alto, por ahí, y salimos a las calles y era una locura, si tú te acuerdas, todo el mundo estaba en la calle con ollas, banderas, era una fiesta. Claro, claro. Yo me acuerdo de una cosa muy importante y la quiero contar, es que yo trabajaba en el diario Hoy, y en esos momentos que ganaba, que clasificaba por primera vez en el mundo, se nos ocurrió con Diego Corneco, que era el editor general en ese momento, hacer una edición especial, y yo cogí los periódicos y fuimos al estadio a vender los periódicos, que sacamos, que imprimimos con la foto de Caviedes metiendo el cabezazo ahí, muy, muy emocionante ese momento. Y en ese momento, por ejemplo, ¿qué hubieses hecho de arquera con un cabezazo de Caviedes? ¿Cómo habrías reaccionado ahí? Imposible tapar ese gol. Ya casi imposible. ¿No era posible tapar ese gol de Caviedes? Puede ser, ¿no? Pero son acciones de juego muy rápidas. Ya. Y también Caviedes era un jugador muy bueno. Y de arqueros del Ecuador, ¿a quién admiras? Pancho Zobayas. Ah, ¿por qué? La Libertadores. Ah, porque ganó la Copa, claro, claro, claro que sí. ¿Y de mujeres arqueras? Cuando yo empecé a ser arquera, me motivé mucho con Hope Solo, que era en ese entonces la mejor arquera en el mundo. ¿Están unidenses de ella? Sí. Están unidenses, ya. Sí, entonces me acuerdo que vi uno de sus videos antes de mi primer entrenamiento como portera y me inspiró bastante. Ella decía que la presión es lo que nos hace, ¿no? El trabajar bajo presión y cómo manejas tú todo eso. Ahora, Andrea, tú estuviste como la jugadora de fútbol femenino clasificada al Mundial con Vanessa Arauz. ¿Qué piensas de ella? ¿Era una joven, digamos, menudita, pequeñita, como la quieran llamar, y no parecía una entrenadora de fútbol? No, en realidad la confundían mucho con, como si fuese una jugadora. Claro. Definitivamente un reto súper importante para ella, imagínate, con 25 años. Claro, era jovencita. Clasificar un Mundial y también, ¿no? Soportar la presión de tantas cosas, de cuál es la alineación correcta, cómo vamos a jugar, a quién escucho, a quién no, porque es una edad en la que todavía sigues experimentando. Claro. ¿Pero cómo era el trato con ella? Porque prácticamente eran como de la misma edad, parecían de la misma edad, sí. Muy humanista, muy humanista, Vanessa. Nos conocía a todas, a mí, sabía mis fortalezas, mis debilidades. Me aportó mucho mentalmente también y, bueno, fue una entrenadora que me motivó bastante también. ¿Y cómo sientes que has pasado a la historia? Estás viva, eres parte de la historia y mucha gente recordará muchos años después que Andrea Vera con Vanessa Arauz y muchas jugadoras más fueron las primeras clasificadas del Mundial, incluso mucho más rápido que la selección masculina. ¿Cómo se siente eso? Es algo maravilloso, es hermoso, las sensaciones que te puede dar el fútbol o el área en el que tú te desempeñes, esa pasión, es esencial, ¿no? Y, bueno, para mí es más importante que las cosas materiales, son sensaciones que te llevas al ataúd. Claro. Si tuvieses nietos, digamos que tienes nietos, 30 años después, ¿cómo le contarías a tu nieto, a tu nieta, si tuvieses, le dirías, ¿cómo fue esa clasificación? Cuando nosotros fuimos, antes de nadie creía en nosotros. Nuestro propio país nos decía que nos iban a meter cuatro goles allá y en realidad fue pura garra, como decimos nosotros. Sabíamos que el fútbol femenino dependía de ese partido, de esos 90 minutos. Ya. Entonces teníamos algo bastante importante en las manos, en los hombros, el poder darle un mundial al Ecuador porque creo que fue un cambio de 360 grados. Claro, determinante para el fútbol femenino ecuatoriano porque además, te cuento, yo iba a los partidos del estadio olímpico, cuando clasificaron ustedes al mundial, no había gente, el estadio estaba vacío. Y a veces algunas personas iban a ver a la selección de Brasil y no a la selección de Ecuador. O sea, ¿cómo sentir eso de que en ese momento no era nadie, nadie le llamaba la atención, no había ruido? ¿Cómo sentían eso ustedes? Y trabajo en silencio. Nosotras sabíamos que no iba a ser fácil, no iba a ser sencillo, ganar hinchada, ganar respeto. Sabemos que en realidad todo se ve en la cancha, en lo que hagas en la cancha es una responsabilidad para nosotros también ofrecer un buen espectáculo. No podemos pedir favores, por decirlo así. Y todavía seguimos en ese trabajo, en esa lucha constante de trabajar, de ganar hinchada, de ganar auspicios, de ganar la mirada de la empresa privada que ya está invirtiendo. Por fin. El fútbol fue independiente, es un ejemplo de eso. Pero yo te pregunto esto porque ir a un partido de la selección ecuatoriana de fútbol, puede ser de la sub-17, de la sub-20 o de la de mayores, si es varón está yo en el estadio. Sí. De ustedes no iban. Entonces, ¿ustedes cómo han visto eso? ¿Han conversado con jugadores hombres que les digan qué hacemos para apoyarles? ¿Han conversado sobre eso? Sí. En su momento, bueno, creo que Antonio Valencia, Ener Valencia, Hernán Galíndez también nos apoya mucho en ese aspecto, pero en gran parte los responsables de esto son los que están a cargo de la comunicación, de la gestión, ¿no? Porque tú puedes ofrecer tal vez un buen espectáculo, pero si no tienes a alguien que proponga proyectos, que venda el producto, entonces seguiremos con los estadios sin llenarse. Claro. Mis hijas que asistieron a esos partidos me decían, pero ¿por qué no viene la gente? Y yo les decía, no sé por qué. Me decían, pero si son las seleccionadas de fútbol del Ecuador, son las campeonas, etcétera. Eso, por ejemplo, ¿cómo cambia la mentalidad de las niñas que ahora quieren ser jugadoras de fútbol? Ahora tú ves un montón de niñas, ya comprándose pupos, ya... Se meten en los partidos de los hombres a jugar, sí, duro. Sí, nos conocen también. Claro, claro. Entonces, se siente bastante bien poder ser el referente o que una niña vea físicamente las cosas que puede lograr y que logrará después, ¿no? Andrea, la pregunta clave es aquí, ¿por qué a las mujeres se les paga menos que a los hombres en el fútbol? Sé que incluso cuando clasificaron a Mundial, me confirmará si es cierto o no, les pagaron mil dólares por el premio cuando a los jugadores, cuando clasificaron por primera vez, me acuerdo clarísimo, les dieron diez mil dólares en el 2002. Ustedes hace pocos años recibieron mil. Y algunas dicen que no recibieron incluso. Sí, la verdad, hay dos temas aquí, ¿no? Primero es la desigualdad en pago, en oportunidades por el género, por ser mujer, no solamente en el deporte, sino en muchas áreas por el mismo trabajo. Pero yo también entiendo que tú vas a recibir lo que vendes. Ahora, se necesita de una gran inversión para poder tener resultados a medio o largo plazo, que no va a ser de ahora, que es lo que la mayoría quiere, ¿no? Pero sí entiendo que tal vez no, para mí no es justo que yo gane lo mismo que un varón en el fútbol porque yo no lleno estadios, tal vez. Porque yo no vendo lo suficiente como ellos lo hacen, por ejemplo, cuando la gente compra sus camisetas. Pero también hago responsables a las personas que podrían impulsar eso, ¿no? Podrían impulsar la imagen de la mujer como una mujer fuerte, como una mujer deportista, una mujer con músculos, no el siempre prototipo que quieren todavía vender las marcas ahora de ah, mira, ella es una mujer deportista, delicada, esta es su imagen y entonces proyectas la imagen de una mujer femenina, ¿no? Delgada. Como débil. Ajá, prototipo. Entonces, las cosas han cambiado, es un constante cambio y creo que la publicidad en nuestro país tiene que cambiar. ¿Ustedes conversan entre mujeres futbolistas sobre estos temas de que los pagos son menores respecto de los hombres? Claro. ¿Conversan con los hombres que ganan más? ¿Cómo se sienten en ese aspecto? ¿Cómo conversan? ¿De qué se plantean frente a eso? Que nos gustaría ganar así, ¿sabes? Como hombre, a veces tú fichaste para un club y ya lo tienes todo. Imagínate, por ejemplo, un jugador que sea ahorita, por ejemplo, Kendrick Paz, vendido por millones al Chelsea. ¿A los 16 años? Claro. En cambio, nosotras tuvimos que poner de nuestro bolsillo para seguir un proceso. Vemos, por ejemplo, los hombres ya entran en sus carros, las mujeres no. Los hombres tienen sus casas, su familia, le dan la casa a la mamá. Y además con 25, 30 años. Claro. Messi tiene 37, si no me equivoco, va a cumplir 37 y podría dejar la plata para cinco generaciones y no pasa absolutamente nada. Claro, por supuesto. Y otro tema que me gustaría también que lo comunicaras, lo contaras, incluso cuando tú fuiste a Estados Unidos, se demoraron la visa al cambio de los jugadores, en cambio van y le sacan la visa prácticamente inmediatamente, solamente porque eran jugadoras mujeres. Sí, sí, pues hay menos reconocimiento. Sí. No, es de... ¿Eso ha mejorado o no? Sí. Ya es mejor que lo que pasaste tú. Sí, yo creo que es bastante mejor. Y tu experiencia en Estados Unidos, ¿cómo la valoras? ¿Cómo la refieres ahora, después de que ha pasado algún tiempo ya? El viajar, el salir del país, sobre todo de Sudamérica, me abrió la cabeza bastante de cómo son las cosas, me di cuenta más aún de... de que todavía estamos muy estructurados, es lamentablemente... Yo amo mi país, con todo mi corazón, soy orgullosa de ser ecuatoriana, pero sí, es lamentable que todavía somos un país machista. Pero Estados Unidos también es machista. Sí, pero no tanto. Claro, yo entiendo, pero menos de Europa, también estuviste en Europa. Sí. Esa experiencia, por ejemplo, comparando entre Ecuador, Estados Unidos y Europa, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde crees que hay una perspectiva de que nosotros podamos ser mejores que los de golpeos o mejores que los estadounidenses? El marketing. El marketing, ¿cómo lo manejas? Mira una propaganda de Nike que saca a Estados Unidos. Ecuador tiene la plata, tiene el talento, tiene los recursos para hacer comerciales así. Lo que hace falta es que la gente que esté a cargo de esas posiciones sea gente innovadora, gente con proyección al futuro, con menos estructuras, gente más inclusiva. Ya. Y en cuanto a la experiencia europea, ¿crees que ahí efectivamente hay mejor entendimiento de la igualdad de género? Sí. Porque yo he visto, por ejemplo, las jugadoras, la final Barcelona-Real Madrid, digamos, está lleno, la gente va, van muchas mujeres a ver. Sí. Aquí no ocurre eso, pero ¿cómo valoras esa experiencia europea? Pues en realidad también es lo que te digo, es el movimiento, la visibilidad que se les da a las jugadoras. Tú vas al estadio del Valencia y hay una imagen gigante de una jugadora. Vas a Nike y encuentras a una jugadora, jugadora de fútbol. Te reconocen en la calle, además, que tienen autógrafos, aquí no están muy visibilizadas. Entonces, ajá, tiene mucho que ver porque estamos en una época en la que todos son redes sociales, estás viendo, ves el producto, ves una Coca-Cola, ¿qué ves en la Coca-Cola? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, en Ecuador han puesto la imagen de una mujer en una botella de Coca-Cola? Claro. En una botella de Pilsener. Y en los mismos productos ecuatorianos de exportación no se ponen el cacao, el chocolate, el banana. No quiero dejar de mencionar una cosa. ¿Cómo valoras tu experiencia por las ñañas? El equipo, ¿cómo lo ves? Tu rol ahí dentro del equipo, el hecho de que sean, quizás, no sé si me equivoco, pero no sé mucho de la parte técnica, pero el equipo más técnico del campeonato femenino de fútbol. Sí, bueno, creo que en ese sentido mucho tuvo que ver el cuerpo técnico, el director técnico. Francisco Ramírez me parece una persona muy inteligente, una persona que admiro bastante como líder, como técnico. Y también admiro mucho el amor que hace un club como Ñañas. No es sencillo tener auspicios y poder trabajar con los costos que tiene un club, que son bastante grandes, pero es un ejemplo para muchos clubes de que se trata de gestión, que se trata de trabajar, de ver más allá, de tener visión, de crear, no querer, tal vez siempre cambiar las cosas, hay que crear para que la gente, para invitar a la gente tal vez a consumir eso. Y mira, Ñañas tiene hinchada, quedamos campeonas. Y bueno, tengo muchos recuerdos hermosos. Tú eres muy competitiva, te gusta la competencia, y cuando estás en la banca y quieres entrar a la cancha, ¿qué sientes? Me como los dedos. Es peor estar en la banca. Y dices, ¿Tienes de Obria ha hecho mejor ese papel ese rato? No, no, no. En ese sentido no juzgo mucho a las porteras porque es una posición bastante complicada, bastante mental. Ingrata además, porque fue no a meterle un gol, pero el día que le mete un gol se le acabó la carrera. Ajá, así hayas hecho el partido. Lo que le pasó al arquero del Independiente frente al Nacho, que estaban 3 a 3, minuto 92, le mete un puñete y se acabó el partido para el Independiente. Y sí, 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 son detalles. Claro. Ahora, yo te pregunto una cosa, te preguntaba esto de ser competitiva, ¿tú te plantearías ser directora técnica, entrenadora de fútbol de las mujeres? No, tal vez directora técnica no, estaría tal vez trabajando en el área de preparación física o médica en la de readaptación de lesiones. O preparación de porteras. O en la gestión deportiva, que me gustó bastante. Esa es una pregunta que me quedaba pendiente. ¿Qué implicaría gestión deportiva, todo esto que hablan de la industria del deporte? ¿Cómo valoras? Ahí se mueven millones de plata, ¿crees que efectivamente hay posibilidades ahí? ¿Tú te ves en ese campo? Sí, claro. ¿Qué harías ahí, por ejemplo, por este país? En realidad, depende mucho de la red en la que estés, los contactos que tengas, la educación que tengas. Yo creo que es bastante importante tener el conocimiento necesario para poder elaborar un buen proyecto a futuro, ¿no? un proyecto sustentable, por decirlo así. Creo que Ecuador tiene todas las posibilidades de poder hacerlo. Tiene gente que piensa diferente, tiene empresas que piensan diferente y quieren invertir en cosas como esta. Lo que hace falta es presentar un buen proyecto. ¿Te propondrías hacer una empresa de fútbol? ¿Te propondrías hacer eso? Una empresa deportiva, digamos, en general. Sí, tal vez me propondría aliarme con personas que ya están, ya han trabajado en el campo, con personas interesadas que también tienen toda su red y poder juntos hacer un proyecto. Yo creo que juntos se trabaja mejor. ¿Y te ves de madre? Sí, en un futuro, después del fútbol. Porque buena parte de las mujeres, digamos, de las nuevas generaciones, 30 para abajo, por decirle, tú tienes 30 ahora, muchas no se plantean ser madre, dicen, no es mi opción a cambiar esa perspectiva porque buena parte de la sociedad conservadora decía que para ser mujer tenía que ser madre. Claro. ¿Tú te ves también así? A pesar de que antes decía que no. Ah. Es entre el anterior año y este que me lo he replanteado y tal vez sí, sí, porque quisiera criar a mis hijos y a mis hijas, con una buena mentalidad. ¿Y el matrimonio cómo lo ves? ¿Es una buena institución? ¿Qué te limitaría? ¿Qué te ayudaría? Es político, pero todos somos parte de esto. ¿Estás enamorada ahora? Sí. Un poquito nomás. Bueno, pero dices que estás bien enamorada. ¿Eso cómo influye? Más allá del asunto privado que eso no me compete, por supuesto, ¿cómo influye en el comportamiento deportivo, el estar enamorado? ¿Qué estimula eso? Yo creo que en la vida todo lo que haces es un balance de las cosas que te pasan. Yo creo que viene la parte mental, viene la parte bastante técnica, profesional, el amor. Si uno sabe manejar las cosas bien, entonces puedes estar en tu, tal vez, en tu punto máximo. Eso porque a veces muchos jugadores y efectivamente es así, le vi hace poco a Carrillo, el jugador de Nacional, soy del Nacho por si acaso, así que hay una afiliación ahí. Le vi que él hacía el corazoncito cuando metía un gol y obviamente no sabía que estaba la mujer embarazada, estaba enamorada, después de oír esas conversaciones y ese factor es muy importante, uno juega mejor cuando está enamorado o cuando está desamorado juega peor. Sí, yo creo que si te rompen el corazón como uno dice, estás desmotivado, es un bajón. ¿Cómo procesas los bajones, por ejemplo, ya jugando? ¿Cómo los procesas? Bueno, puede ser acompañamiento psicológico también, autodiálogo, tratar de ser lo más profesional posible, somos seres humanos igual, pero todo está en la fortaleza mental que tengas también. Tengo dos preguntas finales, entonces Andrea, que hemos venido caminando, corriendo, tenemos que tomarnos un poquito de agua. Si te preguntaba una cosa, si tú como futbolista has hecho una labor de esta naturaleza, ¿cómo crees que debe ser nuestra sociedad? ¿Qué le dirías? Si yo soy un ejemplo, ¿cómo quisiera que sea la sociedad ecuatoriana frente a los problemas que tenemos, las angustias que pasamos? ¿Crees que efectivamente el valor, la actitud que tienen los futbolistas se puede trasladar también a la actitud social? ¿Cómo valoras esa reflexión? Sí, claro que sí, el fútbol es una herramienta gigantesca para la sociedad, el fútbol mueve muchísimas cosas, pasiones enormes, tal vez estás peleado con alguien o elimina el racismo, ¿no? O sea, obviamente se dan casos, pero el fútbol es una de las maneras nobles de poner junta a la gente, de tal vez unir a un país, te pongo por ejemplo a Argentina cuando ganó el mundial y Argentina estaba en crisis económica, y mira lo que el fútbol puede llegar a hacer, levantar una sociedad por el simple hecho de que Argentina clasificó un mundial, cuánta gente salió a las calles a vender camisetas, cuánta gente se abrazó en las calles, cuánta gente dejó de lado todo. Sí, sí, te preguntaba esto por una pregunta que estaba enganchada, Maradona, sé que eres admiradora de Maradona, Maradona para mí es mi ídolo, tuve la oportunidad de conocerlo y siempre será, me saca lágrimas recordarlo, verlo, y él más allá del fútbol se constituyó un símbolo mundial de contra la injusticia, contra la injusticia en el fútbol, por ejemplo, él se peleó contra la FIFA y demás, era un tipo considerado rebelde, etcétera, pero en ti qué significa eso, qué tipo de mensaje te da Maradona todos los días cuando juegas. Uno tiene que estar orgulloso de sus raíces, no olvidarse de dónde viene, defender a muerte, los valores a su gente, como sudamericanos nosotros también tenemos esa pequeña como rebeldía ante la injusticia y creo que el fútbol es un canal para poder combatir este tipo de cosas. Y si le dirías a Maradona qué le dirías ahora, qué le dirías frente a frente, yo me quedé mudo cuando lo vi, te juro, me quedé mudo. Me imagino, me lo imagino, solo de imaginarme no me quedo mudo también. Pero qué le dirías si tuvieras chance de decirle algo, de mandarle algún mensaje, qué le dirías a Maradona. Que gracias, gracias por habernos dado tanto fútbol, por ser un ejemplo de orgullo por su país y bueno, también que no lo juzgo. fue lo más grande del fútbol. Una última pregunta, entonces, ¿a quién le confiesas tus secretos? A Gigi. ¿Quién es Gigi? Gigi es la capitana de la selección. Sí, es mi mejor amiga. ¿Y a quién no le contarías ni uno de tus secretos? A mi mamá. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias, ya que gusto conocerte, conversar contigo, qué bueno que sigas adelante, te felicito. Muchas gracias, es un placer poder estar aquí y bueno, todo lo que hacen ustedes también, muchas gracias. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos. Andrea Vera, una de las personas que obviamente tendremos que tenerla presente porque no solamente es jugadora, miren, ustedes han escuchado cosas muy importantes de ella. Volveremos entonces por este espacio.